Hola amigos, con el vídeo de hoy conoceremos un poco más Villa Viciosa, Asturias. Partiremos prácticamente del centro de la villa, que es este edificio que están viendo allí, que no es otro que la Plaza de Abasto, el lugar donde se sitúa el mercado semanal de la villa. ¿Por qué este lugar es la referencia? Pues sencillamente porque un fotógrafo publicó el complejo de la Torre de los Solares y cuando yo le pregunté cómo llegar hasta ellos, él me dijo, está a la salida de la villa, escaso 300 metros de la Plaza del Mercado de Abasto. Es decir, era este edificio el que me servía de referencia para empezar la búsqueda del monumento que quería conocer, porque nunca lo había visto, y también hacerle un vídeo. Ahí están viendo la plaza, el lugar bien vale hacerle un vídeo a ella sola, pero bueno, eso lo haré un día de mercado, un día en que este lugar esté funcionando y esté en actividad, que es lo bonito de ello. Es un lugar que en Ión hay una parecida, en La Habana hay otra, parece que era una forma de construir mercados en España, y si no en España, por lo menos en Asturias. Y como en La Habana hubo muchos asturianos, pues La Habana tiene su plaza de cuatro caminos, que es una copia exacta a esta de aquí, pues seguir caminando hacia arriba, buscando los 300 metros y hacia la salida, buscando esos 300 metros que me habló el fotógrafo, un fotógrafo de Villaviciosa, que yo sigo en las redes sociales, porque me encantan sus fotos, y bueno, él y yo ya hemos compartido muchas aventuras juntos, en búsqueda de lugares. Yo le pregunto y él me contesta y tal, miren, esa es la parte de atrás de la plaza, por tanto aquí ya yo estaba a 200 metros, en esa esquina de La Vallera, según él me había dicho, a mí me faltaban por recorrer apenas 100 metros, era lo que ya me quedaba por recorrer, es decir, yo subiría a esa cuesta, hacia la afuera, y cuando caminara esos 100 metros, esa otra cuadra, como le decimos en Cuba, aquí también, en Asturias también se le dice así, pues ya debería encontrarme con el complejo histórico de la ruina de los solares. Ahí a mano derecha están viendo unas paredes, cuando yo vi aquello dije, bueno, voy a acercarme ahí, parece que ya estoy llegando al sitio, seguí caminando, me asomé a ver esas paredes bien de cerca, y cuando miro bien, nada, eso no era ninguna ruina, era sencillamente un paredón de un jardín cercado, de una propiedad cercada. Aquí en este punto, aquí en este punto, en ese primer domingo, todo esto fue tres domingos seguidos, el primer domingo, ahí terminó mi viaje, ahí me quedé parada, miré para arriba, miré para abajo, y entonces busqué hacia cerca de la plaza y de la ruina a ver si encontraba algo, pero nada, no encontré nada. El segundo domingo, seguí caminando, ya había averiguado un poco más, y es cuando llego a este sitio que es la Capillina de San Vicente de la Vallera, pero en ese domingo había llovido tanto, 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 habían estado tantos días lloviendo, que esa carretera era completita, ¿ven la carretera? Era un manantial, bajaba el agua que me dio miedo hasta cruzar esa carretera, yo no la crucé, y por eso, por aquella agua tan grande, fue que ahí me detuve. Y volví a casa y volví a preguntarle a los amigos y ya había hecho el vídeo de la Capillina de Santiago, ya había estado leyendo la historia de la Capillina y la Capillina ya me aclaró muchas cosas. Los amigos también me dijeron, justo en ese punto, el tercer domingo me encontré al amigo que me dijo, sigue caminando por la carretera que lo vas a ver ya, efectivamente, ahí lo tienen. Me quedé en la Capillina de Santiago, me detuvo el agua, pero ya el tercer domingo subí apenas 20 o 30 metros, que es lo que me quedaba. Según la historia, este lugar está a 400 metros de Villaviciosa, lo cual yo lo corroboro, es una distancia bastante acertada. Y bueno, de esto se trata el vídeo de hoy, amigos, que no es otra cosa que es la narración de cómo descubrí la ruina de la Torre de los Solares y también de cómo llegué hasta el lugar. No me fue fácil, no fue recto, pero llegué. Ya el vídeo lo tienen en mi canal, si lo quieren volver a ver, ahí se lo subieron. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!